Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo vídeo. Y como ya viste en el título del vídeo del día de hoy, en esta ocasión vamos a estar hablando de Jamie Leddoll. ¿Por qué? Porque estuvo pasando algo en sus redes sociales que ahorita las vamos a comentar. Pero bueno, para ya no hacer esta información más larga o esta introducción más larga, comencemos con el vídeo. ¿Y qué fue lo que estuvo sucediendo con Jamie Leddoll en este fin de semana? Bueno, ella nos está platicando, esto lo platicó en un vídeo en vivo que hizo en su cuenta, en su cuenta original, en su cuenta oficial de Facebook. Es donde hizo esta transmisión en vivo y donde nos estuvo platicando que el fin de semana pues ya estuvo recibiendo muchos mensajes donde le decían que qué onda con sus sorteos, ¿no? Que había personitas que habían ganado sorteos, que cuando le iban a mandar, cuando Jamie Ledd iba a estar mandando el premio. También dice que recibió algunos mensajes donde le decían que bueno, estos sorteos, los sorteos que estaba haciendo, ¿por qué no los hacía como tan públicos, no? Los hacía como muy ahí, muy cerradito, cosa que ella dice que se le hizo bastante raro porque pues ya tiene un tiempo atrás que ya no hace, que no ha hecho más bien, que no ha hecho sorteos. Pues pues ustedes saben con esto de la pandemia pues se cerraron fronteras, después las paqueterías estuvieron saturadas y bueno, ella, el país donde vive, dice que le ha hecho imposible el estar haciendo sorteos y poder mandar los regalitos. El último sorteo que ella estuvo realizando fue de unas fajas colombianas que el sorteo pues bueno, ya se cerró y de hecho pues dice que ya nada más está pendiente el que ella escoja a las ganadoras, que de hecho ya los iba a escoger pero a raíz de que pasó esta situación de que le estuvieron mandando mensajes, de que onda con los premios, que cuándo los iba a mandar y toda esta situación, pues bueno, todavía no escoge a las ganadoras. Ahora, entonces dice que le llamó mucho la atención que le estuvieran diciendo que pues en primera, que porque esos sorteos eran así como muy silenciaditos, no, que no estuviera promocionándolas en otras redes sociales porque eso es muy normal que cuando ciertas youtubers, chicas medianas, grandes, la verdad es que de la talla que sea, se anuncian por todas las redes sociales porque pues bueno, este trae un doble beneficio, ¿verdad? obviamente, traes más gente a tus redes sociales y de esta forma te vas a conocer y también pues bueno, la gente que te empieza a seguir o suscriptores que ya te seguían tienen esta posibilidad de llevarse un regalito pues totalmente gratis. Pues también estos mensajes que decían, bueno, yo soy ganadora, estoy muy feliz, gracias, pero ¿cuándo me va a llegar mi premio? ¿cuándo me lo vas a mandar? Y aparte, al parecer, era dinero en efectivo, cosa que dice que ella no hace sorteos de dinero en efectivo. Los sorteos que ha hecho Jamie Letón han sido de maquillaje, obviamente, porque su canal es de maquillaje y por lo tanto, pues bueno, no ha hecho ni hará sorteos de dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque dice que pues sus posibilidades no le dan para estar haciendo un sorteo de dinero en efectivo. Ahora, la otra es de que le estaba, estos premios de dinero en efectivo eran en euros. Jamie Letón, como vive en Japón, pues bueno, maneja la moneda de Japón y pues algunas otras veces también ha mencionado los costos de ciertas paletas en dólares porque pues también me parece que las paletas las compra a precio de dólar y bueno, también es como más un referente decir el precio en dólares que decirla en otra moneda, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso pues obviamente se veía muy, muy falso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, chicas. Hay que checar que realmente las cuentas sean las verificadas, sean las originales. En el caso de Jamie Letón, dice que el país en donde vive desgraciadamente no le ha dado la oportunidad o no le ha dado la facilidad de poder tener sus cuentas verificadas. Entonces, sus cuentas no están verificadas, pero ¿cómo podemos saber si una cuenta es real o no? Por lo regular, en las redes sociales y en este caso también en YouTube, bueno, siempre abajito en la caja de información vienen las ligas de todas las redes sociales. Entonces, de esta forma tenemos la facilidad de saber que sí estamos entrando a su cuenta original. ¿Y qué fue aquí lo que estuvo pasando? Pues bueno, que una cuenta se está robando la información de Jamie Letón. ¿Cómo se la está robando? Pues bueno, está subiendo información de ella, tanto fotos como videos. Y de esta forma, pues está también haciendo sorteos, ¿no? Sorteos en efectivo. De hecho, ella nos estuvo compartiendo fotografías y también el link de esta página para que se reportara. Puso esta y también puso otra que también está resubiendo sus videos. Hay veces que son personitas que son fans y que hacen esto, que resumen los videos, resumen información, resumen fotos. Pero creo que sí debe de venir bien, bien especificado. Es una cuenta de fans, ¿no? Para que, pues el artista, en este caso el YouTuber, esté informado de que es una cuenta de fans. Y pues bueno, también a toda la gente le queda claro que es una cuenta fan, ¿no? Que no es una cuenta oficial. En este caso, pues se ponen como si fueran realmente Jamie Letón. Entonces, vaya, están lucrando y también pues están robando el trabajo, ¿no? Su trabajo, el trabajo que ella hace porque ella lleva todo un trabajo detrás. Y pues estas personas simplemente agarran esa información, agarran esos videos, agarran esas fotos y las publican como si fuera Jamie Letón. Entonces, ella lo que nos pide es de que por favor reportemos esas cuentas, que le ayudemos a reportarlas porque, pues ella no es. Y aparte de eso, pues está haciendo sorteos a su nombre. Sorteos que ella no está haciendo, sorteos que ella no está probando y, pues, están engañando a la gente. Ahora también comenta que tuvo por ahí un roce, digamos, con una personita que le escribió y le dijo, bueno, yo soy una de las ganadoras. Cuando me vas a mandar tu premio, le sacó de onda y le dijo, ya sabes qué, yo no estoy haciendo ese sorteo. No, sabes qué, yo no sorteo dinero. Entonces, este, o sea, no, la verdad me da mucha pena, pero pues esa no soy yo. Y esta personita al parecer se ofendió y, pues, hasta le llegó a agredir, ¿no? De cierta forma, verbalmente. Entonces, vaya, creo que esto no debe de estar pasando, no debe de estar sucediendo. Y, pues, yo creo que sí hay que ayudar en este caso, si no viene bien escrito que es una cuenta de fan, reportarla, ¿no? Así que, bueno, pues, esta va a ser toda la información y esto también es para que tengamos cuidado y realmente verificar y realmente ver que sean las cuentas oficiales de las personas que queremos seguir. Y, pues, también no estar lucrando con la información. También ella nos decía que alguna vez, en alguna ocasión, ya le habían querido robar su página de Facebook. Ahora sí que se la hackearon, se la quitaron. Y, pues, bueno, ahora como Facebook también ya está monetizando, pues, bueno, mucha gente busca ver la forma de tener más seguidores, de poder monetizar y de esta forma ganar dinero. Pero creo que esta no es la forma correcta. ¿Ustedes qué piensan acerca de este tema? Ahora a ustedes les toca opinar aquí abajo en la cajita de información. Si quieren pasar a ver el video de Jamie Ledoll, está disponible en su cuenta de Facebook. Ahí pueden encontrar el en vivo. También ella está dejando las publicaciones y los links de las cuentas que pueden ayudarla a reportar. Y, pues, bueno, por mi parte va a ser todo. Si tú todavía no te suscribas a este canal, te invito a que te suscribas picándole el botoncito rojo debajo que dice suscribirse, picarle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y también te invito a pasar aquí abajo los comentarios y dime qué otros chismes, drama, información quieres que traigamos aquí a este canal. Por mi parte va a ser todo. Yo me despido. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.